y hermanitos hermanitas mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno se llegó el anunciado vídeo que había estado anunciando en sesiones pasadas para esta práctica de 120 días de kundalini yoga me da muchísimo gusto saber que ha habido mucha mucha resonancia de diferentes personas de diferentes partes del mundo como lo mencioné en el vídeo anterior sé que hay personas maestros que ya tienen un lineaje importante tienen un trayecto importante y también quienes no son no están familiarizados con la práctica de kundalini yoga y bueno pues este es el vídeo oficial en donde vamos a estar compartiendo con ustedes lo que va a ser la práctica de los 120 días sin parar de kundalini yoga para que podamos ejecutar entre todos esta armonía y esta energía que vamos a crear y de otra forma también podamos compartir estas ideas estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de los 120 días durante la experiencia de kundalini yoga en este vídeo lo que vamos a hacer es voy a explicar de qué se trata la clase que vamos a hacer el día de hoy la kriya y en consecuencia la respectiva meditación y esta información de todos modos la van a ver aquí abajo del vídeo descrita el nombre de la kriya el nombre de la meditación que significa la meditación también y por supuesto los tiempos exactos para que lo hagas en tu práctica la kriya que vamos a hacer el día de hoy es una kriya que está pensada y destinada para que todos los practicantes de kundalini yoga tengan experiencia o no tengan experiencia pueden llevarla a cabo la puedes hacer en los tiempos que está indicada la clase como hoy la vamos a practicar y por supuesto estas imágenes de la kriya en particular aparte de este vídeo las voy a estar subiendo directamente en el canal en youtube la kriya que vamos a hacer la vamos a ejecutar en los horarios que ustedes deseen claro el preciso sería hacerlo en los horarios ambrosiales en la mañana o quizá una noche cuando ya está muy en calma y son crías dadas exactamente por yogi bhajan el maestro yogi bhajan que gracias a él estamos todos beneficiándonos de esta ciencia llamada tecnología kundalini yoga y por supuesto los beneficios al término de esta sesión de los 120 días es que hayas podido transformar algunos hábitos negativos y hacerlos ya una parte intrínseca de tu vida a través de la práctica continua y que después de los 120 días esto ya sea una parte intrínseca de tu caminar de tu andar para que puedas saber a través de la experiencia cuáles son los resultados y beneficios que puedas llevar a cargo bien la clase que vamos a hacer es una serie para incrementar la energía vital no se alcanza mucho aquí pero voy a compartir información en facebook voy a compartir esta información también en whatsapp y obviamente aquí en youtube y esta serie para incrementar la energía vital la escogí por la siguiente razón primero porque me fue un poco interesante tratar de encontrar una clase que pudieran hacer tanto avanzados como principiantes y como aquellas personas que no tienen todo el conocimiento de yoga en lo más mínimo entonces esta clase es una clase que puede hacer cualquiera sin que tengamos mucho conocimiento pero al final los resultados van a ser precisos esta clase uno de los aspectos principales y esenciales que estorga es el que podamos nosotros tener un cuerpo perfectamente energétizado y que tengamos esa claridad mental para poder ejecutar nuestras acciones día a día con total calma energétizado y oxigenado de este cuerpo uno de los puntos principales también vitales es el fortalecimiento del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central el sistema nervioso autónomo y lo que vamos a hacer es fortalecer el sistema nervioso para que cuando estemos en nuestro día a día con este cuerpo oxigenado energétizado nuestro sistema nervioso también tenga ese brebaje de poder continuar hacer que continuemos en nuestro en nuestro camino con esa seguridad que yace siempre en nosotros entonces la clase el día de hoy es esta misma que vamos a hacer y son solamente tres posturas las que estaríamos haciendo en los tiempos correspondientes iré explicando mientras la maestra gracias estará ella haciendo las posturas iré yo explicando qué es lo que va pasando con tu cuerpo físico con el cuerpo mental con el cuerpo emocional mientras la clase se va llevando a cabo y bueno después de esta clase de Kudalini Yoga haríamos la meditación correspondiente que la meditación correspondiente es una meditación que se llama del escudo del corazón una meditación dada también por el maestro Yogi Payam el 10 de noviembre de 1980 iré explicando después de la clase de la Kriya de Kudalini Yoga iré explicando qué es, para qué es y cuáles son los beneficios de esta meditación bien entonces abajo de este video como lo acabo de repetir va a estar todo el detalle de lo que son las explicaciones de lo que es el mantra y lo que es la clase en sí entonces pues bueno vamos a dar inicio a estas sesiones, a estas prácticas de Kudalini Yoga sean todos bienvenidos por favor cualquier comentario en preferencia que lo quieran compartir en Whatsapp por favor siéntanse bienvenidos y de mismo modo me pueden encontrar en Facebook o en correo electrónico algunos te lo han pedido también o en número telefónico cada que empezamos una clase de Kudalini Yoga siempre la empezamos entonando dos mantras la explicación de estos mantras que son y para qué son los pongo exactamente abajo de la descripción de este video para que los puedas llevar a cabo por lo pronto te invito a que cierres los ojos enderezas tu columna de la descripción comienzas a enfocar tu atención en la respiración exhala 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 Trae tus manos y moda de rezo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhalamos y comenzamos a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para que la barbilla toque el pecho, y una vez aquí, respiración de fuego. Esto va a energizar todo tu cuerpo, vas a estirarlo en consecuencia, y al estirar tu cuerpo vas a permitir que la energía fluya, en su máxima expresión, vas a destensar los músculos del cuerpo. Diez segundos. Inhala. Exhala, baja. Relaja. Inhala. Exhala. Exhala. Una vez sentados, vamos a hacer postura de roca, en esta postura de roca, te vas a sentar sobre los talones de los pies, una vez sentados, sentadas sobre los talones de los pies, lo vas a hacer es que vas a cruzar los dedos de las manos encerradora de Venus, y vas a colocar tus manos atrás del cuello, atrás de la cabeza, abajo, ahí, vas a jalar tus hombros hacia atrás, tus hombros hacia atrás, tus rodillas ligeramente separadas, y aquí lo que vas a hacer es que vas a comenzar a inhalar y exhalar despacio, cierra los ojos, inhala y exhala despacio, inhala y exhala despacio, conecta con tu respiración. Esta postura va a ayudarnos a levantar nuestras costillas, permitir máxima oxigenación, al erguir la postura fluye mejor la energía a lo largo de las vértebras. Gracias. 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 ¿Llala? betsala. Eshala. Baja los brazos. Y de esta postura, nos vamos a algo de postura en palanca. En esta postura, los tallones van separados unos centímetros, treinta centímetros, las manos las colocas abajo. Una vez aquí, lo que vas a hacer es, vas a inhalar, subes los glúteos, estiras los pies completamente, las manos tocando el suelo lo más largo que se puedan, exhalas bajas, inhalas, subes y exhalas bajas. Lo vas a hacer por 26 veces. 26 veces repitas el ejercicio. Cuenta tus veces. 26 veces y esto va a generar en tu cuerpo el trabajo físico necesario para masajear tus órganos, trabajar en tus glándulas, trabajar en la flexibilidad del mismo. Cuenta tus 26 veces. Cuando hayas terminado la 26, número 26, inhalas, subes los glúteos, aguantas la postura, exhalas y bajas. Exhalas, bajas y en automático te sientas sobre los calones. Y vamos a hacer una postura que se llama Satkriya. Para hacer Satkriya, lo que vas a hacer es que vas a cruzar los dedos de tus manos, vas a cruzar los dedos de tus manos y vas a entrecruzar los dedos, los dedos plantales, no de los pulgares. Una vez aquí, vas a dejar los índices estirados, dedos índices estirados. Y para las mujeres, indicado las mujeres, dedo pulgar izquierdo está sobre el derecho. Mujeres, dedo pulgar izquierdo está sobre el derecho. Caso de los hombres, dedo pulgar derecho sobre el izquierdo. Mujeres, dedo pulgar izquierdo sobre el derecho. Una vez aquí, levanta los brazos, levanta los brazos, estira el cuerpo y lo que vamos a hacer es que vamos a entonar el mantra Sat, Nam. Sat significa verdad y Nam significa identidad. Y cada que entones Sat, vas a sumergir el vientre, sumergir el estómago. Sumerges el vientre y subes. Inhalas, entonces Sat sumerges y en Nam exhalas. En Sat contraes y en Nam exhalas Sat. Nam, 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 Sat ¡Suscríbete! 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 otra vez postura de rana quince veces tu postura de rana quince veces, quince veces las ranas en el número quince inhalas arriba y aguantas una vez terminados otra vez postura de sat kriya levanta los brazos y comenzamos sat kriya sat nam 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 sat inhala inhala exhala baja postura de rana Diez ranas ahora Una vez, habido terminado las diez ranas Levanta las manos, levanta los brazos En postura de esa crilla Vas a inhalar profundamente Inhala profundamente Exhala Inhala Aguanta la respiración Enfoca la tensión en el tercer ojo Exhala Inhala otra vez Aguanta la respiración Exhala Baja En automático Acuéstate Sobre la espalda Y vamos a tener una Relajación profunda Relájate sobre la espalda Aguanta la respiración 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 Amén. 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 Comienza a mover tus pies y tus manos en círculos. Move tus pies y tus manos en círculos. Trae tus brazos hacia atrás y estira todo el cuerpo. Ahora trae tu rodilla izquierda al pecho, abrázala y recárgala hacia el lado opuesto. Llévala hacia el lado opuesto. Baja la rodilla izquierda, trae la rodilla derecha, abrázala y llévala hacia el lado izquierdo. Llévala hacia el lado izquierdo. Ahora trae las dos rodillas, abrázalas y comienza a subir y a bajar. Sube y baja. Sube y baja. Y cuando estés lista, listo, siéntate. Y cuando estés lista, listo, siéntate. Vamos a hacer la siguiente meditación. Esta meditación fue indicada y dada por el maestro Chokipayan el 10 de noviembre de 1980 y la llamó meditación del escudo del corazón. Esta meditación, con el mantra que vamos a entonar, ayuda a despertar el alma y otorga claridad mental. El mantra que vamos a entonar es Sat Narayan Waheguru, Harinarayan Sat Nam. Vas a colocar tu mano derecha en bien mudra por encima de la rodilla derecha. Mano derecha en bien mudra. Esto es, dedo índice y dedo pulgar se tocan. Y vas a traer la mano izquierda, flexionando el codo a la altura del corazón, que la palma de la mano izquierda apunte hacia el cuerpo. Una vez aquí, tu mano estaría separada unos 15 centímetros del centro del corazón y tu codo flexionado. Y en este mudra, entonces vamos a entonar el mantra que acabo de mencionar. Cierra tus ojos y cuando sientas la resonancia de empezar a entonar, hazlo, enfoca tu atención en el tercer ojo. Cierra tus ojos y cuando sientas la atención en el tercer ojo. Cierra tus ojos y cuando sientas la atención en el tercer ojo. Cierra tus ojos y cuando sientas la atención en el tercer ojo. ¡Gracias! 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 Niğinún gorgiasa la pierna Inhala profundamente Exhala Exhala Que el eterno sol te ilumine Que el amor te rodee Y que la luz por interior Guía por siempre a tu camino Sat Nam Y que la luz por siempre a tu camino Y que la luz por siempre a tu camino